Te Quiero Me gustas como nunca nadie me gustó Y nadie como tú me hace que pierda la razón Te juro que lo que te ofrezco no es ficción Y no dudes que yo te dé todo mi corazón Enamorado como nunca imaginé Si no me compensaba hoy iba a estallar Y mi pecho iba a explotar Dime lo que piensas Ya no seas malita Dame solo un chance para darte mis caricias Aferrado a ti está mi corazón Por eso te confieso que me cuadras un montón Hace ya un buen tiempo Que ando tras tus huesos Pero hoy me conformo con tan solo darte un beso Déjate querer No te hagas del rogar Quiero ser tu vato Y ser el dueño de tus sueños Ya no me hagas sufrir más Dime lo que piensas Ya no seas malita Dame solo un chance para darte mis caricias Aferrado a ti Aferrado a ti está mi corazón Por eso te confieso que me cuadras un montón Hace ya un buen tiempo Que ando tras tus huesos Pero hoy me conformo con tan solo darte un beso Déjate querer No te hagas del rogar Quiero ser tu vato Y ser el dueño de tus sueños Ya no me hagas sufrir más No te hagas sufrir más No te hagas sufrir más